Hola chicos, estamos en un nuevo video Y si lo notan tengo música de los increíbles de fondo Porque me encanta esa música Bueno, hoy vamos a jugar Epic Stickman Bueno, espero que no se me pare la... Ah, voy a crear un muñequito Voy a crear Bindi Bindi y tu hermana de tinta No, 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 la boquita Ah, sí, sí, la boquita sí ¡Ey, hola! Ah, necesito un nombre Por el nombre de tu Stickman Cuando en serio escuchan esa... Épica música de los increíbles de fondo Me llamo Bindi, un placer conocerte Esto está bastante solitario Tengo una idea, dibújame un amigo Sí, necesito ser un amigo Porque estás muy forever alone Esa es música de los increíbles Bueno, el amigo va a ser... No, 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 la cabeza un poquito más así Bueno, ahora sí Voy a dibujar el hermano de Bindi Voy a dibujar esa música así Que está épica Guau, guau, guau Ay, déjame escribir Bueno, le voy a poner Bindi 2 Y listo, chau, déjate de joder Hola, me llamo Bindi 2 Es un placer conocerte Yipi Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud No, 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 no te metes al libro No, vamos al libro Bueno, no voy a cantar esa canción porque estamos con otra canción y no quiero arruinar el momento Un viaje a las tinieblas No, maldita sea, baja la música ¿Y la música? Bueno, ahora sí No sé si se escuchará mi voz, se escucha, ola Bueno, vamos a jugar el juego Capítulo 1, una situación peligrosa No, 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 atrás, atrás, atrás Ay, casi me muero No, 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 dibuja, dibuja Listo, ya dibujé Bueno, voy a ir para allá No, para allá, maldito bendí Fuera, cucarachos Ay Bueno, ya listo, déjame pasar Maldita propaganda No me dejas escuchar mi música Los increíbles, maldita propaganda Ahí está No te cortes a la meta Bueno, elegir nivel No Bueno, ahí vamos a cargar Oh, qué música No, me encanta este tipo de videos Que tengan música Los increíbles de fondo Esa es mi música favorita Por el momento Oh Ahora sí pasé Sin mojarme Con tinta Me gusta la tinta negra Pero odio la tinta morada ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Maldita sea Ah ¿Qué tengo que hacer? Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé Poner largos a esa rata Maldita Muerte, muerte, muerte Bueno, voy a cortar la música Bueno, voy a cortar la música Voy a hacer un corte Bueno, ya volvimos Ahora Allá vamos Vendí, vendí Vendí, vendí dos Valdita sea Vendí, vendí, vendí Vendí, 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 vendí Lo entendió una madre del que dijeron Y ¡A salvar a ese pobre susado! ¡Ah, maldita sea! ¡Muy en hacer ratas! ¡Ah, ratas inmundas! ¡Ah, maldita rata! ¡Deja de perseguirme, maldita rata! ¡Ven aquí, rata! ¡Wow! ¿En serio que la música va bien con el momento que estamos pasando? ¡Ah, no! ¡No, no, rata! ¡No! ¡Ah, no! ¡La rata! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 rata! ¡Rata, acércate al árbol, ratita! ¡Ya sé qué quieres! ¡No, no, no! ¡No me mates a mí! ¡Mata al árbol! Bueno, la música se cortó por un periodo de tiempo. ¡No, no, 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 señor, no! ¡No, no! Bueno, ¿qué importa? Sin música me conformo. Es que estaba escuchando música de los increíbles y me apareció una música del Rey León. ¿Qué clase de lógica es esta? ¡Me, me, 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 me. Por favor, activa. Sí, por favor, señor. ¿Puedo hablar en español? ¡Ah, claro! Yo también soy español. Parece que están atrapados O bueno, iré a rescatarlos a los pendejos Que no saben liberarse ellos mismos Y un arbolito por allá Y listo, problema resuelto Bueno, voy a ver un video Para poder recuperar vida Y ya vuelvo Bueno, listo, ya vi el video Y tengo vida Yupi, gracias De nada Oye, mujer, ¿qué te pasa? Ten cuidado, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué es eso? Señor jueguito, ¿puede activarme la música? ¡Ah, no! No te voy a activar la música Nunca, ven aquí Te sacaré la música para siempre Cuidado, que te va a sacar la música para siempre Cuidado Cuidado, te va a quitar la música para siempre Te odio Te odio, maldito árbol No, no Yupi Yipi, nos salvaste A ver, ven aquí, güey, tu madre Te voy a dar un corazón Quiero corazón, quiero, quiero, quiero Aunque soy inmortal Y no sé para qué me dar un corazón Tú, 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 tú Sí, un corazón más Bueno, vamos para allá Vamos para allá No, 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 estoy muriendo Acabo de perder uno de mis primeros corazones Sí, baby Tengo la hoja Tengo la hoja No, 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 no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Todo se convirtió de repente En serio Lo que acaba de pasar es súper Ah, un libro Qué bonito libro ¿Para qué servirá? Ah, un libro Jeje Puedo crear un personaje nuevo Ah, ¿cómo quién? ¿Quién puedo crear? No, no se me ocurre nada Ah, obtener dibujo ¿Qué? De la outfit De la aplicación Del fan ¿Son fanarts? ¿Son fanarts? Una pregunta Señor Jueguito ¿Son fanarts? ¿Por cuál ¿Por cuál minuto del video vamos? Maldita sea Deja de moverte A cada rato Bueno Ah Maldita sea Fuera De mi juego No, no quiero Ah, maldita sea Se queda trabado O maldita sea Cállate Cállate Que me desesperas Y no se supone Que los divos Tenían normalmente No era que Pasaba eso Con los divos No era que Pasaba eso Bueno Ay, de una Descárgate Por favor Epic 2 Art Gallery Fuera de mi vista Y Oh, mira Un Henry Stick ¿Por qué? Los fanarts Se llaman como Mi personaje favorito Ah, maldita sea Muévete de una vez ¿Por qué la divo Anda tan trabada? ¿Por qué, maldita sea ¿Por qué? Ah Madre santa Deja de trabarte Tanto Por favor Deja de trabarte Tanto Bueno Bueno, ahora sí Déjame disfrutar De él Ah, guau Qué bonito Uy, Steve Bull Steve Bull Steve Bull Maldita sea Te tenía que trabar Te tenía que trabar Hijo de tu madre Por favor De trabes Por favor Por favor Oh, maldita sea Te vuelves a trabar Hijo de tu madre Ah, maldita sea Ya de una vez Déjame Coger un dibujito Santo Bueno Fuera 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 Mentira Ahora sí Déjame usar El Sans El Sanito El Sanito De Jesús Bueno, chicos Espero que les haya gustado El video El Sanito